la relación con un futbolista de entrenador es muy hermética y yo siempre lo hablo con él en los entrenamientos y lo hablo con él directamente porque la persona a la cual me tengo que dirigir yo creo que desde el desarrollo de jugador absoluto en el último tercio una definición es top en el desarrollo comunicacional de aquellos jugadores que están más mirando al arco que el juego es donde tenemos que empezar a conectar cuando tenemos la imposibilidad de encontrar libres en otro lugar del campo entonces para el juego colectivo y el juego asociado todos los jugadores tienen que fijar para que reciba otro otro jugador tienen que ocupar el espacio que deja al otro y en ese contexto es donde los jugadores absolutos por ahí tienen algún tipo de secuencia que no es la ideal para que el momento y en el desarrollo del juego en la totalidad del encuentro hay un montón de acciones que aquellos jugadores 9 absolutos que son bien de área y que son grandes definidores se le pueden sumar también cosas a sus juegos para que mejoren al compañero y no se mejoren todo el tiempo a ellos mismos en realidad es que se lo explique haré que él tiene que estar feliz hizo dos goles el equipo ganó entró un compañero que es su compañero por él tiene que estar feliz yo le dije que no tiene que manifestar ningún tipo de condicionante que le haga impedirse de feliz parecería que el ser humano en la actualidad busca alguna excusa para no ser feliz entonces el equipo ganó lo venga no no jugó bien pero ganó la gente estaba feliz él hizo dos goles porque no está feliz si no está feliz problema de él lo tendrá que revisar con otra persona no conmigo no conmigo